Estas viendo Chatel En La Victoria, ¿tienes 30 años? 33 ¿Cuánto tiempo viviste en La Victoria? Toda mi infancia, como hasta los 14 años ¿Y de ahí te viniste para Caracas? No, no, tuve, o sea, en La Victoria, pero me fui a los Valles de Artú y así estuve siempre moviendo Ok, cuéntanos un poco, a ver, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Cómo caíste preso? Bueno, o sea, malas juntas, malas andanzas Y bueno, tuve un problema con unas otras personas, pues, y lo lesioné Y me mandaron a la prisión, allá tuve cinco años ¿Esperando? ¿Sentencia? Sí, procesado, nunca fui penado ¿Nunca fuiste penado? Sí, me llevaban y me diferían y así, lees el cuento que se vive ahorita también Ok, entonces, ¿y en ese tiempo ya yo tuve una cita con la habilidad para...? Sí, desde pequeñito sabía ya dibujar A mano alzada Y en prisión, ¿te dedicaste a hacer eso? No, bueno, lo hacía en mis ratos libres, ¿me entiendes? Era muy poco también, pero sí lo hacía ¿Y tú guardaste los dibujos que hiciste en prisión? ¿Los tienes? Tengo algunos, tengo algunos Por lo menos tengo el primer guión de lo que estoy haciendo ahorita, desde la prisión O sea, tengo un blog como con la historia ¿Cómo nació la historia? Como nació el plomo Que se llamaba yo en hacer esto ¿Cárcel o Infierno? Y, a ver, cuéntanos un poco de qué va la trama de Cárcel o Infierno Bueno, eso trata de lo que se vive en la prisión O sea, de la rutina que se vive día a día en una prisión De lo malo y de lo bueno también De lo que se sufre estando en la prisión Y, bueno, también lo hago como un modo de protesta, ¿me entiendes? Como para que los chamos en la calle vean Porque a estas alturas la gente lo ve como una moda Muchos, muchas personas lo ven como una moda O sea, está preso ahorita Pues es como una fama, como algo así Y yo creo que vean que eso no es, o sea, que es un sitio de sufrimiento Un sitio donde se sufre Donde se sufre empezando por tu familia Tus amigos Y por último tú Porque primero sufres tu familia ¿Y qué personajes van en la historia de la animación? ¿Cuánto tiempo hubo un capítulo? Siempre están en internet, ¿no? Sí, van a internet ¿Cuánto tiempo hubo un capítulo? Diez minutos, ocho minutos, depende Ajá ¿Y los personajes quiénes son? ¿Cuáles son? Bueno, el principal es un taxista, ¿verdad? Que es una persona totalmente sana Que atropelló a un niño en la calle Como le puede pasar a cualquiera Y están esos lugares, ¿me entiendes? Donde están todo el mundo juntos No clasifican el delito Sino todo el mundo Para el mismo infierno Entonces Bueno, el principal es el taxista, pues Me quiero enfocar ¿Dices que llaman caray muerto? No, no, le dicen el taxista ¿Cuál es caray muerto? Caray muerto soy yo Ajá Sí, así me han dicho siempre ¿Y todos ellos conviven dentro de la prisión? Sí, claro, en ese mundo En la misma torre Donde pasan todos esos sucesos Bueno, está el taxista junto con ellos Caray muerto viene siendo como el plan de la cuestión Ajá Junto con Brian Esos son personajes Seven Chucky Y ellos Y ellos Este Y ellos Ellos están armados Dentro de la prisión Este Bueno, eso no es un secreto No lo voy a decir yo Eso no es un secreto Ajá ¿Estos personajes están armados? En la serie En la animación, claro Claro, claro, sí En la serie están armados Ajá Y, ok ¿Quién te enseñó a ti a escribir guiones? Porque este tipo de historias Tienen que estar bien contadas ¿No? Para que tengan Una secuencia Correcto ¿Dónde aprendiste tú esto? No, bueno Solo O sea, yo lo veo Yo aprendí viendo películas Viendo otras cosas ¿Me entiendes? Veo las cámaras Las escenas que me gustan Me las copio ¿Me entiendes? O sea, uno busca lo bueno Observando Claro, observando Y la animación la aprendí fue Viendo tutoriales En internet En internet Claro, después me fui especializando un poquito Haciendo un curso aquí y un curso allá Ajá Hasta llegar a lo que hago ahorita ¿Cuántos capítulos llevas allá? Dieciocho Guau, qué barbaridad Dieciocho ¿Y con qué frecuencia los estrenas? Bueno, o sea, como lo hago yo solo Todo lo hago yo solo ¿Las voces, todo? Todo, bueno, ahorita tengo una ayuda De algunos personajes que me hacen las voces Ajá Pero al principio lo hacía yo solo Y, o sea, tardaba 15, 20 días En sacar un capítulo Y el primer capítulo que plantea ¿El ingreso de este señor El taxista a prisión? Sí La historia de cómo cae el preso De cómo la gente sepa Que me atropelló un chamito Y bueno Ajá ¿Y cómo son esos primeros minutos De ese capítulo? ¿Él llega y se encuentra Y tiene que empezar esa amistad? No, no, no No comienza básicamente así Comienza, o sea, con Una rutina de lo malo de la prisión Comienza matando Están matando un chamo Que hizo algo malo Y por ahí se va Entonces después como al Como a los Cinco minutos que llega el taxista Se ve porque cae Pues se ve cuando va en su taxi Sale un chamito corriendo Lo atropella Y bueno Este tipo de Este trabajo que tú has hecho Y además que tiene mucho éxito ¿Cuántas visitas tiene cada capítulo En internet? Dos millones, un millón Se acercan casi todos al millón Pero muy rápido No lo digas así Porque eso es una locura De visitas Lo que tiene eso en internet Él lo dice así Como si fuera cualquier cosa No, un millón, dos millones Es una locura De visitas O sea, yo veo que Monto un capítulo Por lo menos yo lo suelto Los domingos a las 12 de la noche Que todo el mundo Tiene que ir a trabajar A la mañana tempranito Y la gente se espera Hasta las 12 A que salga el capítulo Y cuando amanece Tiene 30 mil vistas O sea, 30 mil personas Vieron ese capítulo En una madrugada Cuando tú estás escribiendo la historia ¿Qué significa para ti El hecho de plasmar Esas ideas O esas memorias En el papel? ¿Qué sientes tú al hacer eso? ¿Es una catarsis? Estás pensando Imaginas a la gente Que va a recibir ese mensaje Es como O sea, yo lo veo como una biografía O sea, lo que pasa es que O sea, una biografía Hay gente que lo que hace es escribir Yo no me gusta Lo hago por medio de la animación Y bueno, no O sea, son cuentos Quiero que les llegue a los chamitos Lo que pasa es que a veces Lo agarran por el camino Que no es difícil Pues llegar a la mente De los más pequeños Yo lo agarran a veces Y me ha traído a veces Hasta consecuencias ¿De qué tipo? Bueno, con la justicia Pues Por lo menos una vez Me llaman al SEBIN A preguntar Todas esas cuestiones ¿Por qué lo estaba haciendo? Ah, por haber hecho la animación Sí Y más bien Y el gobierno En esta cuestión que tiene De plan desarme Y la búsqueda En la que estamos Todos los venezolanos De que haya paz De que la inseguridad desaparezca No se han acercado A buscar la interpretación Que tú tienes O la facilidad que tienes Para comunicar Y utilizar esto Más bien como un arma Un arma positiva Para con Con las bandas Que pueden estar viendo Esto en internet No, no Las historias Que al final Tienen un buen desenlace No, no, no Hasta el momento No hay O sea, ninguno Solamente te han llevado Para interrogarte A ver si tú estás estimulando Que eso pase más Así es Bueno, nosotros ya estamos de vuelta Para seguir conversando Con Ludic Ochoa Se llama el segmento En su producción Es cárcel de infierno Acá en septiembre Televénico Es muy probable Que ustedes estén de vacaciones Con los niños En la playa En la montaña Mientras yo estoy aquí Atornillado A esta silla Este estudio Que amo tanto Pero probando Mi Gurt Mi Gurt En este caso Es Mi Gurt Light ¿Y saben qué? No me siento tan mal Ustedes están disfrutando Se pueden parar Un poco más tarde Pero Yo estoy contento Porque estoy probando La cremosidad De Mi Gurt En esta modalidad Que es Light Van a sacarnos también Que es un poco más líquido Ustedes, el que prefieran Vayan para la nevera Se lo pueden comer frito Y disfruten sus vacaciones Mientras yo disfruto De Mi Gurt Light